¡Feliz tarde para todos! Soy Ana Verónica Rodríguez. A continuación los titulares más resaltantes a nivel regional del periódico digital Noticias Barquisimeto.com. Claudio Fermín presentó en Barquisimeto su propuesta para las elecciones presidenciales. Acción Democrática exige al Consejo Nacional Electoral en el Estado Lara habilitar máquinas para inscribir nuevos electores. En el terminal de pasajeros se desesperan por la falta de unidad de transporte público. Y por último, larenses toman la justicia por sus manos al linchar a un antisocial. Y recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro periódico digital Noticias Barquisimeto.com. Soy Ana Verónica Rodríguez y que tengan todos un feliz fin de semana.